El aplauso para Cristian, por favor, hasta la próxima hermanos, un placer estar aquí Unión Santiago, Festival de Chacarera, 19 años consecutivos, chau, chau, chau Te voy a contar si quieres como es la vida en mi paz La pucha que es un halago, contarte con alegría, perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago El cielo tiene ventanas por donde el sol lo despierta, dejamos la puerta abierta por la misa de mañanera Un ritmo de chacarera nos pone el alma de fiesta Precura de miel que endulza, sus nostalgias son de barro, es el viejo Mishki Mayor, dulzura de mis abuelos Dejo del suelo de este pago milenario, la guardia es a la banquera, se hace escuchar en la siesta Fuera la orquesta de nuestros antepasados, cariño de perón de canto, la afinación de mi tierra Frescura de miel que endulza, sus nostalgias son de barro, es el viejo Mishki Mayor, dulzura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de este pago milenario La guardia es a la banquera, se hace escuchar en la siesta Como si fuera la orquesta de nuestros antepasados, cariño de perón de canto, la afinación de mi tierra Frescura de miel que endulza, sus nostalgias son de barro, es el viejo Mishki Mayor, dulzura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de este pago milenario Voy a contar si quieres, como la vida es mi pago La pucha que es un halago, contarte con alegría Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago Gracias, chau, chau, chau Daniel, el pulpo, heredia El aplauso de ustedes para el Festivalero de Ley